Mi nombre es Nora Bonilla. Siempre me ha gustado enseñar. Ser profesor es gratificante, pero también es un gran desafío. En mi salón tengo 30 alumnos y mi trabajo es lograr que toditos aprendan. Un día me di cuenta que cada uno tenía una forma particular de aprender. Fue entonces que junto con mi director y mis colegas, creamos varios métodos para asegurarnos que todos nuestros alumnos aprendan. Nos concentramos en los chicos que más les costaba aprender. Los papás siempre están pendientes del avance de sus hijos. Podemos lograr que todos aprendan y que ninguno se quede atrás. Que nuestros estudiantes logren aprender y aprendan bien es un gran reto. ¡Es nuestro compromiso! Perú. Progreso para todos.